...con muchas otras cosas para contarle y seguimos hablándoles de Navidad porque... ...en Chipiona por supuesto también se está viviendo ya la Navidad con las zambombas... ...y nos lo va a contar como siempre nuestro compañero Tony Galisté, muy buenas Tony. Muy buenas Rocío, muy buenas a todos y a todas. Pues ya lo comentábamos ayer de que hablaríamos hoy un poquito de las zambombas... ...vamos a hablar por ejemplo y vamos a ver la zambomba que tenía lugar... ...el pasado viernes día 6 en la sala disco de Picoco. ...la primera de las cuatro zambombas que están programadas para esta Navidad en Picoco. Si te parece vemos un trocito de la actuación en la familia Junquera... ...ya un clásico en la zambomba de Picoco, llevan ya varios años viniendo porque... ...son gitanos de Jerez que en Chipiona son muy bien recibidos por tu arte... ...y por tus ganas de pasarlo bien y de que el público se lo pase bien. Estupendo y se lo pasaron bien seguro. Pues fíjate, ahora lo gracias. Pues vamos a verlo Tony. ¡Gracias! 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 La mares son las que lloran, y ya no, ya no lo sienten, se van con cuando se amane. A los dones no se limpian, a los dones no se nos levantan, a los pobres moros para penear. La plaza de caipas a una, con su cabeza y sin la bolsa, a los dones no se nos levantan, a los dones no se nos levantan, a los pobres moros para penear. La plaza de caipas a una, con su cabeza y sin la bolsa. La plaza de caipas a una, con su cabeza y sin la bolsa. Un poquito de agua, Rafael. La soledad, Rafael, el ritmo de que se pasa con nosotros. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos. es lo que vale en mi piel Ay, yo le, yo le, ay, yo le, yo le Yo tengo una vecina, cosa fina, pero va a irte de allá Ya no va a irte de allá Cuando me dan los brazos, para adelante, para allá Cuando me dan los brazos, para adelante, para allá Para adelante, para adelante, para adelante, para allá Para adelante, para allá Cuando me dan los brazos, para adelante, para adelante Cuando me dan los brazos, para adelante, para adelante El camarito camina más, el camarito camina, cuando así te caminas. El cielo, camarito, de tu amigo, de tu amigo, de tu amigo, de tu amigo. El cenucero, camarito, de tu amigo, de tu amigo. El hotel, camarito, de tu amigo, de tu amigo, de tu amigo, de tu amigo. Ya no me tires, dime, que este cuente se ha acabado, que colorín, 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 colorado. Si aquí te permite Vicente, hay el Francisco y el Caracampín que enamorado, pero Pacuá es el que está cambiado. Ay, esto sí me encanta, baila. Ay, esto sí me encanta, dime. Tienes una voz, maraví, tengo unos lindos ojos, maraví, 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 ya. Tengo unos lindos ojos, maraví, que dale, maraví, maraví, que maraví, 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 ya. Tienes una voz, maraví, que dale, maraví, que dale, maraví, que dale, maraví, ya. Que maraví, 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 ya. Tienes una voz, maraví, que dale, maraví, ya. Tienes una voz, tienes una voz, tienes una voz. me van a ver mi vida vengo viviendo vengo viviendo vengo viviendo pero que nadie me encontre si no soy un porque no que no pero no va sola que no va con su pena la chave la isabelona la isabelona vengo viviendo 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 Bueno, pues ahí quedaba la primera zambombá que se estrena en este bar de discoteca Picoco, en Chipiona y quedan muchas por delante, ¿no, Toni? Pues sí que quedan muchas, bueno, quedan tres más. ¿Tres más? Esta era, como comenté antes, la familia Junquera de Jerez, del barrio de Santiago, donde está todo el arte del mundo, y no es que yo sea de Jerez, pero es que es verdad, es que en Santiago hay muchísimo arte. Tenemos otra ya este viernes, tenemos este viernes otra, que tenemos también por ahí el cartelito de las zambombas de Picoco, el compañero de que cuando pueda lo pondrá. Tenemos para este viernes, que ya lo han visto ustedes, ahí lo tenemos, el coro de Juan Heredia, para el viernes siguiente tenemos el coro de la Abuela Ara, y para el viernes 27 el Niño Jesús y los Tormentas de Jerez. También repiten este año en Picoco porque también son un auténtico show. Todos a partir de las once y media, ¿no? Todos a partir de las once y media de la noche, en vez de arriba en Bar Picoco, en la sala disco, por muchas razones, porque es mucho más grande, tiene un escenario, es más cómodo, es más amplio, es mucho más cómodo hacer las zambombas abajo que arriba está todo el mundo hartado, porque las zambombas de Picoco son muy zonas y siempre se llenan. Entonces la opción era hacer la sala disco, que también se llenó, como han visto ustedes al principio en las imágenes, y estuvo bastante bien. Otra de las cosas que vamos a tener el próximo día 14 es la zambomba del Hotel Monterrey, ese cartel que tienen ustedes en pantalla con la actuación del coro rociero, la palmicha, con villancicos, candela, moscate, lo típico de la zambomba. Esta no es de noche, esta es a las 5 de la tarde. Y tenemos otro cartelito por ahí, que es el de Picoco, que el día 22, el domingo 22, viene a cantar Andy y Lucas. Esto tiene un precio de 15 euros la entrada y se puede comprar allí mismo en el bar Picoco. Es una buena forma de celebrar las navidades con una actuación de los gavitanos Andy y Lucas. Pues sí, la verdad es que sí. Pues no para Picoco. Picoco no para. En Chipiona hay actividades para todos los gustos, música para todos los gustos, y sobre todo hay que vivir la Navidad con la zambomba. Entonces veremos por aquí con alguna otra. Eso es. Nos veremos la próxima semana con muchas más novedades de Chipiona. Porque mañana, aunque no estés, tendremos también cositas de Chipiona. Sí, mañana tiene tu cosita de Chipiona. Porque vamos a retomar ese coro de las Marías tan ceñero y tan característico de Chipiona. Mañana lo vamos a retomar y otras muchas cositas. Tony, muchas gracias. De nada. Bueno, pues nos vamos a ir, compañeros, a publicidad.